El Códice de Chacos fue descubierto 1.600 años después de su escritura en una cueva de Egipto, en 1978 para ser exactos. Nos trae un tema muy interesante, una revelación del Mesías en una conversación secreta con su discípulo favorito. Es un papiro que nos muestra una versión distinta a lo que la iglesia nos ha inculcado de pequeños. En el Evangelio Apócrifo de Judas, podemos ver al apóstol como amigo de Jesús y no como un traidor. Es un dato que nos hace poner en duda el verdadero papel histórico de Judas Iscariote. Hay varias preguntas que habría que formularse. Es decir, si Judas mojó el pan con Jesús en la última cena, ¿significa que estaba sentado junto a él, posiblemente como su mejor amigo? ¿Qué era lo que Jesús tenía en mente cuando le dijo a Judas que él sacrificaría el cuerpo en el que vive? Estos datos nos proporcionan la oportunidad de examinar la figura histórica de Judas, poniéndolo en el lugar de ser parte de un plan divino, y no como el judío malvado que traiciona a Jesús de Nazaret por 30 monedas de plata. Hoy quiero contarte la auténtica misión de Judas. ¡Bienvenidos a Vosdar! Esto es un expediente X. Hay que considerar que hasta donde se sabe, Jesús nunca dejó palabras escritas sobre sus acciones o dichos. Todo lo que sabemos de él surge por escritos posteriores. Por un lado, tenemos los evangelios del Nuevo Testamento, y por otro, hay escrituras que no fueron aceptadas. Los apócrifos. Lo que hacen los evangelios canónicos es desarrollar la historia de un Jesús adulto, centrado en sus acciones, su pasión y su muerte en la cruz. Sin embargo, los apócrifos arrojan luz conociendo un poco más al Mesías, poniendo más emocionante su historia con nuevos capítulos nunca antes vistos. Por eso, el Códice de Chacos nos trae grandes reliquias del mundo antiguo. Hay que mencionar que Judas es el único discípulo que es de Judea, y no de Galilea, como todos los demás. Siendo su papel en la historia el más importante de todos. En el Evangelio Apócrifo de Judas, nos presenta un Judas bastante diferente del que conocíamos. Aquí no se trata de un discípulo traidor, diabólico y corrupto. En lugar de eso, nos encontramos al amigo más íntimo de Jesús de Nazaret, como su mejor discípulo. Hay un pasaje donde Cristo le dice a Judas, superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el cuerpo en el que vivo. Cristo pactó su muerte con Judas. Este pasaje es el claro ejemplo de que Judas no es un traidor, sino que participó en el plan divino de su maestro. Según este Evangelio, Jesús quería escapar de este mundo material para ir al reino celestial y allí encontrarse con Dios. Una de las cosas que más me impactan de este Evangelio es la apariencia de Cristo. En el pasaje de la misión terrenal de Jesús dice lo siguiente. Muchas veces no se presentaba a sus discípulos en su propia figura, sino que aparecía entre ellos como un niño. Los eruditos comentan que esto simboliza la pureza, pues un niño no está corrompido por el mundo que le rodea. Por otro lado, Jesús tiene una conversación privada con Judas. El Mesías ve en su discípulo un gran potencial en su interior y le comenta Mantente alejado de los otros y te explicaré los misterios del reino. Puedes alcanzarlo, pero a costa de gran sufrimiento. En este pasaje, Jesús deja muy claro quién es su discípulo más preciado, el único capaz de soportar la misión más complicada de Dios, donde sería recordado para la historia como un traidor. Judas es el único de todos los discípulos donde obtiene la información de su maestro, y es por eso que tendrá que pasar por un gran sufrimiento. Si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo entregaría a las autoridades. Esto lo puedes ver en Marcos capítulo 14, versículo 18, que dice así, Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Leyendo este pasaje hace que todo encaje, pues era realmente un pacto que tenía entre maestro y discípulo. El evangelio apócrifo contiene los textos que el obispo Ireneo de León persiguió hace unos 1600 años. Para saber un poco más sobre esta historia, tenemos que remontarnos al cristianismo primitivo. En el comienzo no hubo un único cristianismo, sino muchos en los primeros tiempos. Se expandió con rapidez, es decir, de Jerusalén a Asia Menor, Egipto, Roma y el norte de África. Todavía no había iglesias en su lugar. Los adeptos se reunían en casas privadas donde escuchaban evangelios, cuyos nombres sorprenderían a muchos practicantes de hoy en día. Algunos de los primeros cristianos se les llaman gnósticos, personas místicas que decían tener acceso directo a Dios. La palabra gnóstico procede del griego gnosis, que significa conocimiento. Sin embargo, no es el conocimiento de los libros, ni tan siquiera el de estudiar. Es el conocimiento de la intuición, la capacidad de saber algo sobre ti mismo, de saber que tienes una chispa divina en tu interior. Es decir, que Dios es realmente la chispa que hay dentro de ti. Dios está en nuestro interior. Hay que mencionar que muchos de los gnósticos eran cristianos. Ellos fueron los que escribieron los textos de la biblioteca de Nahamadi. Sus relatos sobre Cristo son mucho más filosóficos que los del Nuevo Testamento. Los gnósticos promulgaban que no hacía falta ni sacerdotes ni obispos. Y esto preocupaba enormemente a los líderes de la iglesia. Ellos comentaban que el cuerpo era una prisión para el espíritu divino que habitaba. Predicaban que la muerte de Jesucristo era algo bueno. Y Judas fue un héroe por liberar el espíritu de Cristo. Es por eso que el obispo Ireneo empezó a darles caza. Uno de los grupos gnósticos que atacó Ireneo fue el de los Cainitas. No se sabe si este grupo existió o tan solo fue un invento del obispo. Pues realmente no hay ningún registro que mencione su existencia. Lo que sí sabemos es que Ireneo dijo sobre los Cainitas que el evangelio de Judas era parte de sus creencias aberrantes. El grupo Cainita cogió su nombre de Cain, el primer hijo de Adán y Eva. La historia de Cain es famosa por matar a su hermano pequeño Abel, por celos. Entonces, ¿por qué los Cainitas lo escogieron entre todos los humanos como figura de su fe? Esto se debe a que creían que el dios del Antiguo Testamento no era el dios verdadero al que había que adorar. Según Ireneo, los Cainitas tomaban como autoridad el evangelio de Judas. Y eso cabreaba bastante a los grandes líderes. Es esa la auténtica razón por la que no se canonizó en su día el evangelio de Judas. Y es hasta aquí todo lo que te puedo contar. Puedes ver todas las fuentes de este vídeo en la web de ExpedienteX.net Y con esto me despido. Namasté. ¡Gracias!